muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y hemos terminado el capítulo 13 muy corto por cierto lo cual es cuando goku aprende la henkidama sin saberlo goku ya lo aprendió ya lo ha dominado sin siquiera saberlo y resulta que la henkidama se lo que con lo que dice kaiosama se utiliza como último recurso y hemos terminado el capítulo 3 y hemos terminado los capítulos de los entrenamientos de cada uno de los guerreros z tanto de gohan con piccolo como el de el trio terrícola aunque de por sí bueno por lo menos de allí lo ve aparece como una técnica definitiva de krillin que llega como su port pero chavos no apenas si se le ha visto en cinemáticas o algo por el estilo no sé ni siquiera se ha presentado en como técnica definitiva ni oa de asistencia o algo por el estilo y llegó el momento de la batalla contra los saiyajins el momento decisivo de él y listo llegan los saiyajins un enfrentamiento poderosísimo por fin ha llegado tienen un ki increíble y ahí todos ya se enteran de la llegada de los saiyajins hasta yajirobe me imagino que están en el campo de entrenamiento de mutaito para entrenar han llegado antes de lo que esperaba la tierra eh no está mal qué tal si saludamos a sus habitantes jajaja ese era el salvo que 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 iba a haber pero que que han sucede que han hecho jajajajaja creo que me he pasado un poco con el saludo ya hasta por ahora napa no podemos dañar mucho el planeta o su precio de venta disminuida ah vale oye vegeta vamos a buscar esas cosas que se conocen que nos conceden cualquier deseo verdad las esferas del dragón primero hay que encontrar al que mató a raditz y preguntarle por ellas si las esferas estaban cerca ese saludo tuyo podría haber acabado con nuestras posibilidades de conseguir la vida eterna lo siento vegeta no lo pensé veamos el que tiene el mayor nivel de poder debe ser el que mató a raditz o quizás el hijo de kakaroto eh vegeta mira que raro hay varios niveles de poder de superiores a mil como es posible tranquilo de todos modos no son rivales para nosotros busca el que tiene mayor nivel de poder los encontré los encontré dos niveles altos están juntos vale napa vamos a divertirnos jejeje genial la gravedad del planeta es tan baja que es muy fácil moverse se han puesto en marcha se dirigen hacia otros dos ki muy fuertes pueden que sean tan chinganos chaos o quizás piccolo y el hijo de goku el más posible lo segundo vienen directo por nosotros si chaos quédate aquí no yo también voy me he entrenado para esto te acompañaré se desconoce la causa del terremoto además la situación de Isidi es motivo de preocupación se cree que es el epicentro del terremoto y se han cortado las comunicaciones así que por fin han llegado vamos a animarlos vamos a animarlos podemos encontrarlos con esto yo no me acerco a Jimmy loco es mejor no acercarse es muy peligroso incluso yo sería un estorbo solo podemos rezar por su victoria desde aquí Yamcha no te mueras por favor Goku ven deprisa aguanta doce doce y veinte los animales de la zona huyen al notar una presencia extraña no hay nada de que preocuparse somos mucho más fuertes que hace un año si bien vamos hacia ellos y listo bueno no no sé no vienen hacia nosotros directamente sino que tenemos que ir bueno en fin llegó el momento de la batalla bueno empezamos con una batalla contra bueno vamos a mirar nada más por el rey bandido y la reina bandida los reyes bandidos y ahí vamos un ataque de área aunque bueno a eso llamo yo una buena defensa nos baja la furia las bandidas me equivoco o sea tengo demasiado em presionar el botón y ahí viene y bueno una bandida eliminada ups ese bandido sí que tiene sus ataques engañosos la bandida tiene puede bajarle la la furia puede reducir la barra de furia puede vaciarla bueno primero vamos a ir a la montaña pausu a ver si podemos conseguir la comida en il o tendremos que esperar bueno gohan estás bien te dan bien de comer espera mira toma esto lo he hecho para ti y vaya tenemos no te vaya a hacer daño algún día serás un gran sabio y listo creo que creo que la comida de mil es cuando viene gohan no bueno aunque es bueno aquí vamos vamos no sé no sé así ahí está recupera punto de salud al andar perfecto perfecto y yo vivía yo y listo perfecto listo y ya llegó el momento hemos hecho una pequeña parada hacia la casa de goku mil y gohan bueno nos topamos con enemigos débiles lo cual conseguiremos zanahorias pochas sí y ahora sí nos vamos al yermo páprica vaya nombre de extraños ahorita que caigo vamos a mirar si podemos asignarle puntos de avance para aumentar las técnicas pasivas básicamente en el caso de gohan no no da para tanto pero bueno y ahora vamos a equiparle primero a gohan el brazalete de absorción a ver si lo encuentro ah no ya consentía de guardia porque no ah ya ya lo encontré vaya vaya como no pude caer en cuenta bueno pues sí le queda como un guante a piccolo perfecto y ahora sí sin más que decir nos vamos vamos a ponernos en marcha como alguien viene desde otra dirección viene más gente hacia aquí no se supone que solo eran dos Saiyajins no no eran Saiyajins sino Krilin un Saiyajin hola piccolo cuánto tiempo no era no es un Saiyajin es Krilin oh eres tú oh eres un jeje qué haces aquí has venido a acordar venga piccolo he mejorado mucho desde la última vez lo noto así que vienen más insensatos si vienen todos yo era el que más cerca estaba Krilin sabía que nos ayudarías bueno no jeje que yo en primera que yo que era un Saiyajin por supuesto por supuesto bueno ya vale charla en marcha bueno llegó vamos a equiparle a Krilin siendo gustos es el mejor momento nada vamos a colocarle el charla sí listo ahora sí bueno antes de nada se me había olvidado que Krilin también puede aprender técnicas pasivas y listo ahorita que caigo bueno no todavía no y listo vaya un punto de guardado vamos a guardarlo por ahí listo dentro y listo estamos en el yermo páprica vaya nombre y me imagino que vamos a tener que destruir esa piedra y listo ah por aquí no es es como una especie de laberinto por lo que acabo de notar voy a explorar cada camino por si encuentro algunos cofres como estos vaya lobo rojo vaya que nombre tan original bueno en fin vamos a atacar con la onda energía dispersa aún no le dio crítico veamos si los lobos alcanzarán a atacar o no lobo y y listo y cayeron y krillin aumenta de nivel parecería parecía que iba a acabar se iba a acabar su kit pero pero no nada más lejos de la realidad vaya 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 adivina con quién nos encontramos con saiba man ese es una una posición perfecta para el kiesan uno fuera esa técnica como que da insta kill a algunos enemigos y listo ya se vio comprobado y llegamos me imagino que todas esas batallas random son para prepararnos para la batalla contra los saiyajins aquí están jejeje los hemos encontrado parece que se les han unido otro bastante fuerte se conoce que sabían de nuestra llegada bueno después de todo lo que radis les comentó como no iban a saberlo así que esos son los saiyajins no tosuki es muy fuerte es abrumador veo que nos habéis estado esperando así es os lo preguntaré por si acaso a que habéis venido esa voz tu debes ser el que derrotó a radis vos radis no te lo dijo este dispositivo también sirve para comunicarse este tipo es un name kusein eso parece supongo que no es tan raro que derrotarse a radis un name kusein pico eso es cierto tú también eres un alienígena bueno era obvio es verdad de eso señor picoro ahora lo entiendo además de un nivel de poder intermedio se dice que los namekusein tienen habilidades especiales he oído que algunos incluso tienen poderes mágicos tú creaste las esferas del dragón verdad conoces las esferas del dragón esas esferas del dragón son nuestro objetivo principal dadnoslas aunque seas un namekusein aquí no hay más de tu raza para nosotros eres como una mosca je je gracias me habéis ayudado a comprender de dónde provengo siento decepcionarlos pero yo no hice la esfera del dragón mi especialidad es luchar venid a ver si si de verdad soy como una mosca camisa más no tenía ni idea soy un alienígena sabía que era distinto a los demás pero fui yo fui el creador de las esferas del dragón aunque fueron algo nuevo sentí una especie de nostalgia puede que los namekusein hicieran la esfera del dragón en otro lugar recuerdo que aquellos ancestros todavía perduran en mi interior supongo que no nos vas a decir dónde están pues vale os obligaremos a decir los nos lo 901 900 901 1220 1080 83 crees que poder podéis crees que pueden enfrentarse a nosotros con unos niveles de poder tan bajos los los terres los terricolas pueden controlar sus niveles de poder no podemos filiarnos de los dispositivos exploradores oh bueno ahora que me acuerdo ese debilucho de radix murió por descuidarse ¿de debilucho? daix no es ese el saiyajin que tuvisteis que derrotar Goku y tú juntos y dicen que es un debilucho jaja así es vamos a ver lo fuertes que son esos tontos seguro que así me animan a decirlos nos donde están las esferas del dragón eh napa deberían quedar seis saiba man sácalos jejeje tú si que sabes divertirte vegeta saiba man que que es eso es verdad quedan seis en este suelo saldrán buenos saiba man vamos allá qué qué están haciendo what oh qué monstruos están más raros el objetivo de esos son esos tres hacerlos sufrir esos tipos parecen muy duros sí y llegaron los refuerzos pen ching han chaos y llegó jam hola siento llegar tarde chicos jam cha me imagino que jam cha estaba entrenando en el monte pausu y ten ching han en el en el campo de entrenamiento de mutaito y no sé no sé en dónde estaba entrenando krillin vaya parece que tenéis amigos no se supone que sólo había dos saiyajins ha habido algunos cambios se han multiplicado tenemos seis bien uno para cada humano sean combates de uno contra uno como una especie de juego un juego no seas ridículo basta de perder el tiempo lucharemos todos a la vez espera piccolo esto puede venirnos bien ganaremos tiempo hasta que llegue goku pues vale lucharé yo primero venida por mí se llevará una sorpresa cuando descubra lo fuertes que son los saipa man tú ataca y empiérate a fondo entendido puedes hacerlo tenshinhan y listo va a ser uno contra uno así que no podemos fiar nos valer de los de los combos f sino de las técnicas definitivas cuando se nos tiene la furia y nos enfrentaremos a un saipa man tenshinhan me equivoqué botón bueno hora del ataque copia bueno igual no me dio tiempo para darle algunos objetos a tenshinhan y uno fuera y ganamos como bien hecho tenshinhan buen trabajo tenshinhan jeje sabía que esto sería divertido como el nivel de poder de los seis amances de 1200 deberían ser tan fuertes como raids pues entonces su nivel de poder es superior así de simple pero no tenemos datos de esto tenshinhan tiene refuerzos vaya vaya vegeta acabo con uno de ellos como vegeta porque no tenía sentido dejarlo seguir habría perdido este salva man no se tomaba en serio el combate y mira que le dije que se emplease a fondo no me lo puedo creer ese saiyajin ha pulverizado al monstruo verde en un instante menudo poder a ver a quien le toca ahora esta vez más esta vez más les vale esforzarse al máximo bueno vamos allá déjame a mí voy a enseñarles lo que no que no estamos jugando yancha déjame a mí y a ti ya te han resucitado y a ti ya te han resucitado con la desfera del dragón krilling si te matan no podremos volver a resucitarte venga atáqueme hey que aplomo enséñale lo que son capaces los sabiam y ahora es turno de yancha movimiento perfecto para así acertar cada uno de los ataques bola energía también conocido como chokidan no lo pronuncio muy bien pero vale ups me equivoqué botón otra vez y llegó el momento del neo colmillo del lobo una combinación de junio colmillo del lobo y kamehameha y con ese ataque definitivo derrotamos a otro saibaman parece una buena racha ¿no creen? y conseguimos la victoria y aumentamos de nivel claro y ya aumentó el nivel otra vez no parece que esos monstruos no son tan fuertes como pensaban como pensaban creo que voy a ocuparme de los cuatro que quedan oh oh mala esta vez eres tú el que nos ha subestimado ¿cómo? darle la espalda es un error que es un es el peor error que puede cometer y le costaría la vida si así está mejor ah estallado no me lo puedo creer Yamcha está muerto Yamcha debería de tener un mal presentimiento sobre esta pelea por esto por eso fue en mi lugar esto es horrible ¿qué le vamos a decir a Kuwuar y a Bulma? estos Aibaman son patéticos mira que tener que estallar para ganarle a estos fracasados eh quita esa basura en medio este Vegeta la repentina de esto te voy a enseñar de lo que soy capaz de hacer y bueno esa vez si no pelearemos uno contra uno sino que esta vez llegó el momento de la batalla tres contra cuatro bueno en teoría tres contra cuatro sin contar a los que están de refuerzo bueno aunque de todas maneras no podría cambiar el relevo en fin llegó el momento ahí viene curiosamente esas técnicas son las que acabo con los Aibamans en el anime como que no como que algunos Aibamans no van a recibir el daño por igual alguno va a recibir más daño que otro porque Tenshinhan no conoce las técnicas de Aria veamos si con esto es suficiente para acabar con estos Aibamans y parece que no ahora si llegó el momento de la granada infernal bueno si Kriir no se los carga primero bueno falló en uno ganar infernal y parece que va a quedar uno en pie bien podría usar esa furia para el para el aserio cuádruple bueno no pasa nada ataque copia y listo un Aibamans menos ahora llegó el momento de la verdad que esta vez le tocará a Tenshinhan y esta vez voy a usar zanahorias para curar neotri rayo bueno es una pésima es como que una buena oportunidad para vamos a gastar una zanahoria pocha y listo ahora el ataque de neotri rayo que costará un poquito de vida de vida acabará con ese save man me imagino con esa poderosa técnica y con lo que queda es más que probable si ya lo sabía y picoro aumenta de nivel y con eso acabamos con los Aibamans de una vez con la ira de Krillin tras haber visto con tras haber presenciado la muerte de su amigo donde se han metido deben de estar esperándonos en alguna parte vamos a por ellos veamos si hay un punto de guardado parece que por aquí no hay nada antes de nada vamos a bueno antes de nada vamos a ir a a gastar los puntos de avance Krillin todavía no bueno con el indicador de furia pues si Gohan pues listo ya está listo para el indicador de aquí y con nada de nada y listo y vamos a equipar algunos objetos joya de energía si como gas PS pues es mejor plan maestro aumenta en un 8% la posibilidad de cadenas pues si y listo bueno lo de Krillin pues si ah verdad olvidé que Krillin ya lo equipe cuando llegó antes de enfrentarnos con los y llegó el momento de dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no les están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos que eso es todo amigos aquí mister Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego